España guarda muchísimos secretos, pero fíjense que el punto más caliente y culminante de los secretos que hay en España, que se van a revelar, aunque medio mundo o el mundo entero se oponga a ello, se van a revelar. La mayor concentración de descubrimientos que realizaré es en la zona de Castilla-La Mancha, y en especial también en Toledo, porque en España están los instrumentos más poderosos de la historia del mundo, en especial el Arca de la Alianza, traída por Salomón, una de las naves a España en seguridad y guardada en una gruta secreta conocida por mí. El Arca de la Alianza es el conducto por el cual Dios hablaba con el mundo, en especial con el pueblo de Israel, con el sumo sacerdote. Pero también está la Cueva de Hércules, y tiene otro propósito de tener una mesa, un espejo mágico, como decían los judíos, para ver cosas del pasado y del futuro. O sea, la humanidad tendrá que ver todos los crímenes que se han hecho a hombres, mujeres y sobre todo niños. Y aunque muchos de los sádicos criminales, monstruos, han muerto, algunos están vivos. Por lo cual, este espejo mágico, como decían los judíos o los albes, este cronovisor va a desbaratar el sistema completo. Ahí van a caer todos. Reyes, papas, religiones, políticos, satanistas, organizaciones. Se derrumba el sistema. Y fíjense que hoy, cualquier de estos miserables pedófilos, corruptos de menores, como sea alguien de las alturas, vamos, es que ni proceso, ni tan siquiera le hacen preguntas a la policía. Y están violando niños, asesinando niños a montones. Les aparecen niños millones, todos los años. Pero verás como si el escándalo está preparado. Y luego hay un robot. Así que, un robot construido por Salomón. Así que, el que quiera que entre en la cueva de Hércoles. El robot te espera. No se osida. No se destruye. No se apaga. Está para siempre. Porque el arco de la alianza quedará para siempre. La mesa de Salomón para siempre. El robot para siempre. Todas las obras de Dios quedan para siempre. Como el universo, los planetas, la tierra, la humanidad, los animales, las aves alpeces. Y luego, pues, hay más cosas. El cuerpo de Noé y su familia, en España, para que vea el mundo, quién fue el segundo padre de la raza humana. El primero fue Adán y Eva. Pero, el diluvio acabó con aquella humanidad. Salvo Noé y su familia, los animales del arca. Ahora, la humanidad presente, todos somos descendientes de Noé. Así que Noé tiene que ser visto por la humanidad. Y hay más cosas. Los cuerpos con gigantes, dentro de rocas, cuerpos de saurios. Claro, hay más cosas. Todo esto desbarata el sistema. Lo hunde. Es decir, ¿cómo lo hunde? Porque la gente despierta en el mundo y entonces echa mano a la cabeza. Dios mío, todo ha sido una farsa. Todo una mentira. Miles de religiones, de políticos, reyes. Todo ha sido un fraude. Todo ha sido un montaje diabólico, criminal. Bueno, pero, entre las muchas cosas que hay también, tiene que haber, por lógica, el cuerpo del rey Salomón. El único que vino a España, hablo de reyes de Israel, fue el rey Salomón. Entonces venía a España con un propósito. Aunque viajó por el mundo, para llevarse oro. O sea, venía a España con varios propósitos. Uno, llevarse oro, oro de ofir. Oro perfectamente controlado. Porque, bueno, yo no entiendo mucho de oro. Pero el oro, a veces, hay hornos especiales para quitar las escorias. El oro nunca está puro, cuando lo encuentran. No tiene escorias e incrementos de otros minerales o tierra. Entonces, a altas temperaturas, lo disuelven. Y sale la espuma y el oro puro queda abajo. Muchas veces lo hacen varias veces para quedar un oro perfectamente controlado, solidificado. Es decir, es un oro puro. Aunque no existe el oro puro. Pero el de Salomón sí, se llamaba oro de ofir. Oro perfectamente pulido. Con las técnicas de Salomón. Hacía lingotes y lo traía a España. A España, a Israel. Haciendo rico a todo Israel. En España está la nave de Salomón. Y dejó enseñar la nave con toneladas de oro. De prueba. O sea, para que se comprueben los viajes de Salomón. Se asombrará el mundo cuando abran la gruta y vean la nave. Una nave gigantesca. En semejanza a la nave extraterrestre de la Luna. También construida por otras entes. Una nave de la Luna, de la Polo 20, que tiene 3 kilómetros y pico de larga. Y 500 de alta. O sea, eso es inimaginable hoy. Hoy realizarlo dentro de mil años tampoco. No habrá técnica para hacer esa nave gigantesca y llevarla a la Luna. Para tenerla en cuidado que luego pase a Marte, traiga a la Tierra todos los sobrevivientes de las Bermudas, del Triángulo de las Bermudas, los aviones de Malasia, los aviones de las torres gemelas, los habitantes que estaban en las torres gemelas antes de desintegrarse. Todos están en las torres gemelas, los traerán a la Tierra. Y bueno, en especial está el cuerpo de Salomón. Tras su muerte, se tuvo que traer una nave voladora a España. Y entonces dejarlo como testimonio. Hay un caso curioso. En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, a los reyes de Israel, los reyes hechos por Dios. Dios no quería reyes. Dios mandaba destruir todos los reyes. La primera proeza que hicieron cuando entraron los israelitas en la primera ciudad, Jerico, aunque estuvieron 40 años vagando por el desierto, por falta de fe, por temor a los gigantes, la primera intromisión que hicieron con dos espías de Israel en la Tierra Prometida, lo que dice Israel, vieron gigantes, a montones. Y el miedo a los gigantes le hizo la duda del temor. Cuando Josué y Calé no tuvieron miedo de los dos espías, dijeron, bueno, pues qué maldad. Que haya gigantes, como si toda la Tierra estallara gigantes, pero si Dios no se ha liberado de Egipto. Ha hecho plagas para Egipto. No se ha alimentado con maná, pero si ha destruido a los egipcios, el mar rojo. Pero qué importa aquellas gigantes, el miedo a seres de varios metros. Y Dios los mandó castigar a aquellos hombres de poca fe, 40 años vagando por el desierto, dando vueltas, hasta morirse. Solo los menores de 20 años entraron. Cuando entraron en la Tierra Prometida, después de 40 años no vino más gigantes. Dios ya los había eliminado a todos. Bueno, pues Dios no quería a los reyes, quería profetas. Entonces, hacía jueces de Israel, hombres valientes, hombres de fe, pero no reyes. Dios mandaba ejecutar todos los reyes que había en la Tierra Prometida, en la Canaán. Montones. Eliminarlos. Porque eran puestos por demonios. Entonces, las noblezas Dios las odiaba. Pero los israelitas querían reyes, para ser igual que aquellos pueblos. Y Dios les dijo, cuando tengáis reyes, si queréis reyes, tenerlos. Pero os van a explotar, van a robar, van a violar a vuestros hijos, os van a pisotear, os van a tratar como la basura. Y os van a arruinar y os van a llevar a la ruina total y al destierro y a la desintegración. No obstante, querían reyes. Tenían profetas, Samuel y otros profetas, otros jueces, Sansón. No, no, querían reyes. Como pases, como los vecinos, como las poblaciones vecinas, cuando Dios se había mandado eliminar a todos los reyes. Y tuvieron reyes. La mayoría, pues, causaba un terror en Israel, hasta que ya, por fin, los últimos reyes ya en Babilonia, eliminados. O sea, ya la ruina total les llegó con los reyes. Pero obstante, puesto que querían reyes, Dios también promocionó reyes. Pero uno de los reyes, el tercero, Salomón, puesto que su padre David quería hacer un templo, porque el arco de la alianza la llevaban en tienda de campaña. Y la dejaban en un lugar con los levitas, son sacerdotes de la familia de Moisés, Aarón. Pero el rey David dijo, no es justo que yo, un rey, puesto por Dios, viva en un palacio y el arco de la alianza, la representación de Dios en la tierra, en una tienda de campaña. No, vamos a hacer un templo, un lugar, para que tenga un lugar mejor que mi vivienda, mejor que mi castillo. Hicieron un templo y le mandó Dios a su hijo, Salomón. Es muy largo de contar, Salomón, cómo vino a la vida. Y Salomón, por premio a haber hecho el templo, con entusiasmo, un templo con unas piedras fabulosas. Hay una de las piedras en exposición en Israel que pesa 450.000 kilos. ¿Cómo creen que cortaron aquellas piedras y las transportaron? Las técnicas de él, porque Dios le dio sabiduría a Salomón, súper sabiduría como un ángel. Y Salomón podía volar por todo el mundo con naves voladoras. Y España venía con naves voladoras y la alianza la trajeron con naves voladoras, para que tuviera toda seguridad y tranquilidad. Imagínense que los puertos de Israel, al sur de Israel, Echion Gheber se llama, se viene en un mapa, desde ese puerto era imposible llegar a España, con barcos antiguos. Imposible. Hoy no se atreven. Hoy, embarcaciones modernas no se atreven. Porque a partir del Sion Gheber, al sur de Israel, hay que bajar toda África, por el este. Pasar por Estrello Magallanes, eso no pasa en los barcos modernos, hoy no, porque se cruzan dos océanos luego. Es una fuerza de las olas, eso hunde cualquiera. Y luego tiene que subir toda África por el oeste, pasar por Estrello Magallanes, subir toda la costa española, bueno, eso tardía meses. Y no se atrevería a ningún barco. Pero, ¿cómo crees que llegaron a España? Venía cada tres años, dice la Biblia, y cargaba de oro, y se lo llevaba a Israel, haciendo rico a Israel. El interesante es que el rey Salomón tuvo mil mujeres, viajaba por todo el planeta, y en cada lugar que había una mujer, tenía prole con ella, para tener la prole de Salomón, de los israelitas por todo el mundo. También en Toledo, claro. Yo soy descendiente de Salomón. Ya lo comprobarán. Y entonces, lo curioso es que teniendo, dice la Biblia, que llegó a ser Salomón el rey más rico del mundo. Tenía toneladas de oro. Claro, él podía traer toneladas. Entonces, él se quedaba con toneladas. El general de los asuntos económicos de Salomón, Adón Irán, está enterrado en Sagunto, en España, en Valencia, en un pueblo de Sagunto. Hay un castillo allí. Vivió Salomón allí, también. Bien, Sagunto es muy popular, los héroes de Sagunto. Allí estaban enterados los judíos, y Adón Irán. Y cuando el rey Salomón, tenía tanto poder, riqueza y sabiduría, que Dios le dio, podía hacer de todo, un súper sabio, como un ángel. Pero lo curioso, es que el tener mil mujeres, ya se hizo viejo Salomón, ya se hizo estúpido. Y empezó con la idolatría, que Dios odia, de hacer muñecos, estatuas de los baales, de mujeres, de la reina de los cielos, y tal, todos esos actos satánicos, que hacían los cananeos. Entonces, Salomón empezó a ir a esos templos, y a adorar allí. Se olvidaba quién le había dado, el poder, la riqueza, la sabiduría, y el trono. Dios, el Dios de Israel, Jehová Dios, el Dios de Israel. Y entonces, se hizo idolatra. Y en la sala de escrituras dice, que Dios le dijo a Salomón, que le dio un aviso judicial final. Digo, porque la promesa que he hecho yo a tu padre, David, David, que por cierto, también el pobre David, también cometió bastantes faltas graves, pero era honrado, lo reconocía. No se hizo idolatra, pero, digamos, le gustaban mucho las mujeres. No tenía mil mujeres, tenía varias, tenía siete o ocho, pero Salomón mil. Pero no le indujeron a su padre David a la idolatría, la estupidez de atorarse, a arrodillarse ante muñecos, y de barro, de pajo, o de piedra. Salomón sí lo hizo. La locura, inconcebible, una sabiduría, como adorar un trozo de piedra, cuando Dios le había mandado ejecutar, y destruir todos aquellos templos, de los baales, de las reinas de los cielos, quemar, y destruir a la gente, y a los satanitos de aquellos. Eran satánicos. Cuando murió, le dijo que por la promesa que le había hecho a su padre, el rey David, no le destruía, pero que moriría de mala manera. Y se hizo ya despota, Salomón, y se hizo ya el peor de los reyes. Los reyes enterraban siempre juntos. Había zonas para los reyes de Israel, los fieles. Y a Salomón no. Salomón no fue fiel. Por lo cual, Dios previó, puesto para que se haga una comprobación, de varias técnicas. Una de ellas, es la nave de Salomón. En España, la cueva de Hércules, robó todo lo que hizo Salomón. Incluso en la cueva de Hércules, verán, los reyes de Israel, tenían que escribir una Biblia. O sea, el Pentateuco. Y todos los reyes, tenían que escribir a mano, aunque era la Biblia, solamente la tenía sumo sacerdote, y lo leían los sábados, o en el templo, donde los reyes tenían que escribirla, para no olvidarse de la ley de Dios nunca. Y escribían el Pentateuco a mano, desde el Génesis hasta el Deutonómico. Salomón también. Y el libro de Salomón, o la Biblia de Salomón, Pentateuco, está también en la cueva de Hércules, de testimonio. Y el cuerpo de Salomón, se lo trajeron en una nave voladora, a España, a una zona conocida por mí, como la Arca de la Alianza, para que se descubra el cuerpo de Salomón, se compruebe, además se verá, en varios jerolíficos, en hebreo, el cuerpo de Salomón, rey Salomón, como se han descubierto el cuerpo de reyes, en Irán, hace un par de años. Perfectamente conservado. De Salomón también. No porque fuera fiel, sino para que se compruebe, y se hagan análisis de sangre, y se compruebe, mi sangre con la de Salomón. Salomón también tenía el ABRH negativo, que tienen, o deben de tener, la mayoría de los reyes. Yo le tengo. Entonces se haga un análisis de DNA, y se compruebe, mi sangre con la de Salomón, descendiente directo. Como la misma sangre, de los reyes, el rey Alberto Ganosa, de Italia, descendiente directo. O sea, se vea una línea, de generaciones, que llega hasta mí. Y por eso, yo seré también, proféticamente, el gran monarca. Ya mostraremos, dónde está el cuerpo de Salomón. Claro, hoy por hoy, todos estos documentos, prohibido, bajo severas amenazas, pero hasta de muerte, prohibido. En cualquier contexto, de los gigantes de Rocas, el Arca de la Alianza, la Cuesta del Salomón, todo prohibido. Y el cuerpo de Salomón, más prohibido. Por lógica, aunque no hay lógica aquí, se supone que los alcoholos, deben estar muy interesados, dónde está el cuerpo de Salomón, qué impresionante. Ni mencionarlo, pero tendrá que mencionarlo. Y se verá en la gruta, y se verá el cuerpo de Salomón, perfectamente conservado. Claro, todo esto causa pavor y temor, tanto, incluso a la UNESCO, a los reyes de España, por ejemplo, al Vaticano, a los satanistas, a los jesuitas, a los illuminatis, a todo esto, porque un solo descubrimiento, como he dicho, que yo les saque, la popularidad que cogeré, será internacional. Y entonces, vendrán en efecto, todos los demás descubrimientos. Ese es el punto. Lo sacaremos. Y se comprobará, el cuerpo de Salomón, lo verá la gente. Y lo más impresionante, el cuerpo de Noé y su familia. Los segundos padres de la raza humana, en España. Todo está en España. Por eso, Jonás quería venir a España, no a Ninibe, como Dios le mandó. Por eso, el apóstol Pablo vino a España, por eso Salomón vino a España. Todo el mundo venía a España. Porque España va a ser el centro y la catapulta para el fin del mundo.